bienvenidos a un nuevo video chicos, en el día de hoy os voy a enseñar el nuevo mapa que he creado se llama el estadio, es un estadio del fútbol, vale la descripción también es el estadio pero lo vamos a probar con nuestro compañero Pollo y bueno, él nos va a decir del 1 al 10 que le parece y vosotros también lo podéis decir por los comentarios y bueno, os recito probarlo únete Pollo y a la próxima, después de la partida os enseñaré cuál es el código del mapa a ver qué te parece de primera vista a ver, a ver, a ver, de primera vista cómo se verá, yo quiero ver, a ver está guapo mira, ahora estamos en el vestuario, estamos en el vestuario mira, aquí es donde sientan y aquí es tipo una tele donde el, sabes, el entrenador está enseñando tipo, sabes, y bueno, aquí la primera cosa es ir aquí, ir aquí y te vas para el lado, para el lado, mira, para allá ah, sí, 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 cae un hueco mira mira, así, así, casi, 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 casi la habías hecho ah, no, pollo vale, buena, 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 ahora mira, ahora, antes de que vayas para el campo, vente, vente, vente aquí es el otro vestuario, vale, del otro equipo pero ahora, vente mira, aquí dirás, pues bueno, voy a entrar al campo, ¿no? y no, te mata ¿por qué? porque, bueno, tenemos que ir por aquí, vente, vente a donde está la gente bien del partido tenemos que irnos aquí y no vayas por allí, porque allí te mata, vale, hay una cosa que mata pero tenemos que ir esquivando esto, porque mira, esto te tira para atrás entonces tendremos que irle esquivando no, pollo ya ve a ver, vale ay, no, ay, casi me he caído vale se puede ir por los dos lados, por allí también, ahora aquí y de aquí al campo mira, mira, antes de que clasifiquemos mira, mira, vente mira qué guapo está el campo mira las porterías todo qué guapo que se ve, tío bueno, espérate desde el penalti, penalti vente, voy a chutar un penalti ponte en él, ¿sabes? pero no saltes sin saltar sin saltar solo quédate encima no, espera, tengo que ir con más fuerza voy a ir con carerilla ponte allí no, ponte ponte, mira, ponte aquí así, ponte aquí yo ya sé qué es lo que tengo que hacer no, pues bueno, tienes que saltar tienes que saltar ponte aquí y vas a saltar a ver si nos sale salta, salta salta, salta no vale, mejor, mejor bueno, pero el campo está muy guapo hay todo tipo de líneas de fuera de todo cáete, cáete cáete, vente, vente, vente vente, pollo mira, aquí también hay un balón de fútbol que míralo podemos marcar gol no no ala ala no 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 entró a ver no 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 que va a salir fuera es tuya, es tuya salió afuera es tuya no ay no no vente, vente, vente por aquí, por aquí mejor bueno bueno, donde quieras donde quieras no, tío pero bueno, muchachos si queréis en el en esta partida esta partida solo será para clasificar y la siguiente partida será para joder para jugar fútbol vale solo que cuidado, tío porque si nos pasamos sabes de el balón lo mandamos para afuera pues bueno tendremos que eliminarnos para volver a entrar al campo y para que podremos seguir jugando es decir intentemos no mandarla para afuera vale porque como puedes ver el balón ahora mismo está afuera no volvamos al balón que el balón nos va a hacer morir tío, no podemos sacar el balón fuera porque si no no podemos jugar fútbol pero sí que es verdad que podía ser un campo solo para jugar fútbol para un vídeo guapo nos parece no, ya no podemos coger el balón pero bueno vamos a clasificar vente, vente vamos a subirnos ya, ya, ya en los 10.000 suscriptores mira ahora hacen saltas y doble salto y ahora aquí metes otro doble salto ay yo no llegué no sé cómo tú yo sí llegué ah él llegó él llegó buena, buena vamos a jugarlo otra vez ¿qué te parece del 1 al 10 el mapa? del 1 al 10 la verdad en el dibujo o sea cómo está el mapa del estadio o sea se ve muy realista se ve como un estadio me gusta bastante así que yo de eso le doy un 10 y ya de la dificultad pues también o sea es que está bastante bueno o sea la dificultad solo porque me enseñaste se me hizo fácil si no me enseñabas no sé ni cuándo iba a pasar tal vez me pasaba del vestuario ya ves nada pero está buenísimo está bueno está bueno me gustó más la idea esta de cómo se llama de usar en los vestuarios tener que salir gracias a la televisión eso está bueno incluso a lo mejor no es televisión incluso él nos estará anotando que es donde juega sabes así a ver pasad yo te estoy viendo bro vale se me subió el pin y no sé cómo más bro si quieres voy a ir a esa parte porque el pin se me subió horrible voy como a 200 ¿vale? vale venga vamos vale aquí cuidado eh porque tenemos que ir por aquí no 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 creo que vamos a secar de la sala eh no sé ay que no mira el puño vale listo ahora todavía subido subete ay no vale buena buena después de 4.000 años pero allí al final hay un superman guapo bien muy temprano muy temprano sí pero a los 10.000 suscriptores tenemos un partido de fútbol pero solo para jugar fútbol vale no mira esta es mi portería la tuya es allí no 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 espérate la voy a y ahora que tío joder es que para jugar fútbol tendré que construir un campo yo voy a salir por la portería no lo voy no lo voy a ir no lo voy a ir no lo voy a ir aquí Vamos, Yasser Ay no, active baile sin querer Venga, a jugar Fuchi ¿Dónde está el balón? Ay no, no sé si lo conseguiremos sacar Espérate, ponte allí, ponte allí No, ya no se puede, no te arriesgues No, pero es que, no, te quemamos No, 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 es que tendré Cuando estés con el mapa como este Acto a favor, mira, yo tendré Te subes encima de la pelota y tipo como en cada parte Pero es que cuando subes encima de ella la puedes controlar Así que puedes subirte Y cuando te haces rebotar puedes salvarte Ah, ya es verdad No, lo sabía, lo sabía Quería pegarlo, a ver si me deja Bueno, yo cuando lleguemos Bro, yo cuando lleguemos a 10.000 suscriptores Crearé un campo como este Que está muy guapo ¿Qué te parece? ¿No? Todo perfectito Pero solo para jugar el partido de fútbol Lo haré todo perfecto Pero bueno, ahora vamos a clasificar Que no sé ni si nos va a dar tiempo A ver si esto baja, tío Sí, porque te tardas No, ya sé No, ya sé A ver si ahora yo consigo clasificar Vale, a ver Vale, a ver Voy a llegar Vale, llego Bueno No, lo metí otra vez Pero bueno, si querés lo jugamos otra vez Yo solo voy a meter luz ¿Qué pasa, papi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada, nada Solo quería ver si está todo bien Vale, chao Vale, ya estoy, ya estoy ¿Me estás escuchando, Yasser? Vale Bueno, sí Podemos jugar fuchi, es verdad Ahora vamos a jugar fuchi Pero intentemos no mandar la pelota para afuera ¿Vale? No Tu portería Bro, deja Bueno, sí Tú ataca para allí Mira, yo ataco para allí Y yo ataco para allá Pero no, no No la mandemos para afuera No No Ay Ah No me la creo, tío No, no No sé si se salió la pelota, tío Creo que no, no, no Por eso que ahora voy a intentar como de copiar Voy a ir de este lado y me voy a intentar tirar la pelota para llevarla a la cara Pero muchachos, acordaros, cuando lleguemos a 10.000 suscriptores crearé un campo solo para jugar fuchi Pero lo de las líneas incomoda un poco, por eso lo de las líneas la voy a hacer tipo más 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 abajo Más bajas, sí Ah, vale Pero será solo para jugar fuchi Porque este es más para clasificar Pero también puedes jugar fuchi Sí Sí, eso lo pedís por charlar Es opcional ¿Quieres jugar fuchi o que hay fuchi O quieres clasificar O quieres no Tengo que estar más ocupados Madre mía Bueno, muchachos, decidme por los comentarios que os parece mi nuevo mapa A ver, este es un mapa de eliminación Ah, vale, vale Mírenme ¿Dónde está? Ay, no, no le di al puño Pero aún así te maté Con el bobi Ya, ya Tío, ¿por qué no le doy al puño? Tío, ¿qué pasa con el puño? No, que no le consigo dar Vale, venga, venga Intentemos pasar Pues yo, si quiero ser sincero Creo que cerca de dos minutos por allí No, se sale la pelota afuera No, que se va a salir Se va a salir Ay, no se sale, no se sale ¿Qué? Que me mató No, tío Se murió Luquino Prime Tío, dejar vuestro like y suscribiros si queréis que hagamos un partido de fútbol No, tengo una pinche idea No, tengo una pinche idea locura Ya, ya, dime qué es lo que te parece Cuando lleguemos a los diez mil suscriptores Voy a crear sala De... No sé Unos veintidós jugadores O bueno, no sé A lo mejor con mis amigos Pero también podemos hacerlo con subs Y haremos un partido de fútbol Pero no de una persona De muchas Sí, 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 sí 11 contra 11 Pero es que puede ser que haya gente que no respete Por eso lo podemos intentar en directo Pero no sé A lo mejor con amigos Tres contra tres, ¿sabes? Pero estará muy guapo Yo creo que habrá tantas visitas en el video Que no vea No clasifiques, bro Please, 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 please Vale Me pongo mi animación aquí Vale No, pero literal Esta idea está buena, eh ¿Que no llego? No, bro No, es que no Este bro tiene que pagar en un chico No, bro Me, me, me Me decía la mente Está en tío Ah No, yo ya lo sé, bro Pero nada, tío Joder Pero bueno, muchachos No olvides dejarme su falta de caso Y suscríos con la campanita Nos vemos la próxima Y chau